Miembros del Colegio de Abogados de Celaya estarán entregando el día de mañana amparos en contra del incremento de impuestos al precio de la gasolina a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el interior de la presidencia municipal, esto con el fin de que una gran parte de la ciudadanía manifieste de manera legal su rechazo al incremento del precio de los combustibles. La situación es que vamos a hacer cosas que realmente vayan directamente a donde se puede tener una solución o una presencia de carácter legal, esto que quiere decir, pues que utilizamos nosotros este juicio de garantías que es el amparo a través del cual nos podemos manifestar en forma legal y que puede tener repercusiones favorables para todos nosotros los ciudadanos. A su vez comentó que es importante que la ciudadanía que no está conforme con este incremento de impuestos asista a hacer valer su opinión mediante esta dinámica, que no busca evadir impuestos, sino que se pague lo justo. No es evadir impuestos, sino pagar lo justo. Nosotros, el decir que estamos sujetos a los precios internacionales, bueno, la solución, la responsabilidad constitucionalmente inclusive para tener esa paz social que es una de las facultades que debe de tener el presidente de la República y que debe dar esa garantía a los gobernados, precisamente él tiene los medios para poder prever este tipo de alzas desmedidas que se han dado a través de estos años. Esto es abierto a toda la ciudadanía y solamente como requisito que nosotros estamos solicitando son seis copias de su credencial del IFE. En caso de que quieran también los menores, de que traigan menores, igual seis copias de los actos de nacimiento de sus menores o de sus hijos, porque la afectación llega hasta los menores. Con información de Ángel Galindo e imágenes de David Eduard para Vía Noticias, Víctor Gómez.